poderoso, con gran cabeza dominante, que cuenta con una mandíbula tremendamente potente y una cola no demasiado larga. Es una raza intimidante, la que más músculo acumula en relación a su estructura física, lo que le proporciona una apariencia compacta y fortificada. Existen cinco tipos distintos de American Bully. American Bully Pocket. De tamaño más reducido, musculoso y pequeño. American Bully Classic. El más proporcionado y más fino de todos aún siendo también musculado, fuerte y rudo. Amén.